Hoy volaremos 13.000 kilómetros hasta la frontera entre Europa y Asia, para conocer Turquía, uno de los países más multiculturales del mundo. A través de su milenaria historia, distintos pueblos dominaron este territorio y dejaron aquí parte de su conocimiento y tradiciones, formándose con los siglos una identidad rica y llena de matices. En una ruta fascinante descubriremos los colores de un país único, el esplendor del Imperio Otomano en las fastuosas construcciones y abarrotados mercados de Estambul, la legendaria ciudad de Éfeso, uno de los centros de la antigüedad. Esto tiene casi 1.900 años de historia. Fue terminada en el año 125. Entraremos en la región de Capadocia para explorar los misterios de sus ciudades subterráneas, donde los primeros cristianos resistieron las persecuciones. Y haremos un emocionante vuelo en globo sobre los alucinantes paisajes del Valle de Goreme. Esto es como de otro planeta en el fondo. Así es donde estos sentimientos que te apretan el pecho, así que te sobrecogen. Eso es. Aquí comienza un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. Maravillas del Mundo. Estamos en Estambul. Y desde acá, desde el centro del casco histórico de una de las ciudades más importantes de Europa, damos inicio a un recorrido que esperamos sea único. Y por supuesto, tomen papel y lápiz, hagan sus apuntes, porque aquí comienza una de las rutas más lindas del mundo. El capítulo de Turquía, donde en Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Para llegar a Estambul, volamos 20 horas desde Santiago con una escala en Madrid. Desde aquí, continuaremos el viaje en auto por el sur del país hacia las ruinas de la ciudad de Éfeso, que albergó una de las bibliotecas más grandes del mundo. Finalmente, entraremos en la región de Cappadocia, para sorprendernos con la increíble ciudad subterránea de Derinkuyu, y elevarnos a más de mil metros del suelo, para disfrutar de una de las panorámicas más bellas del mundo. La ciudad de Estambul nació en el siglo VII a.C. como la colonia griega de Bizancio, a orillas del estrecho del Bósforo. Debido a su ubicación estratégica en medio de las rutas comerciales entre Asia y Europa, persas, macedonios, celtas y romanos la hicieron parte de su territorio. En el año 330, Constantino el Grande la refundó como Constantinopla, y pasó a ser capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Durante casi mil años, esta urbe fue el centro del cristianismo en Oriente, hasta que en 1453, el Imperio Otomano la conquistó y reconvirtió al Islam. En 1923, con la creación de la moderna República de Turquía, la capital se trasladó a la ciudad de Ankara, y Constantinopla pasó a llamarse Estambul. En la actualidad, es el área urbana más grande del país, concentrando cerca de 14 millones de habitantes. Estamos en Estambul, y estamos en el centro histórico, en el casco histórico de este país, donde todo el mundo viene. Y atrás de nosotros, está Santa Sofía, que es una de las edificaciones religiosas, no solamente más importantes de Turquía, sino que más importantes de Europa. Y al otro lado, está la Mezquita Azul, que también, por supuesto, es uno de los centros religiosos más importantes del país. Hay muchas atracciones, ya sea para los que les gusta la fotografía, o para los que les gusta la historia, en este país, para darse vuelta. Y lo más importante, a mi juicio, es que Turquía está súper abierto al turismo. Es un país que está preparado para recibir al turista. El lugar donde nos encontramos es la Plaza del Sultán Ahmed, el punto turístico más concurrido de Estambul, y el sitio ideal para partir cualquier tour por la ciudad. Los principales monumentos y edificios históricos del país están concentrados a su alrededor, por lo que se pueden visitar caminando en pocas horas. Además, esta zona está muy bien conectada con el transporte público para moverse hacia otros puntos de la ciudad. Y aquí está Santa Sofía. Miren, por favor, qué edificación más impresionante. Santa Sofía, hoy día es un museo. De hecho, hay que pagar por entrar. La entrada no es tan barata, no es cara tampoco. Cuesta como 10 mil pesos por persona, para que lo anoten ahí en su presupuesto. Son 40 liras turcas. Nosotros vamos a entrar. ¿Se puede entrar con cámara de foto? Sí. ¿Se puede entrar con cámara video? Sí, pero no se puede entrar con un micrófono. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a sacar los micrófonos, desmicrofonarnos, como usted dice, y vamos a entrar para que usted y nosotros podamos conocer uno de los puntos turísticos más importantes de Estambul. Entramos a Santa Sofía. Santa Sofía data del siglo VI, cuando el emperador bizantino, Justiniano I, decidió construir sobre los restos de dos iglesias anteriores una tercera basílica cristiana ortodoxa, más grande y majestuosa que cualquiera antes vista. Durante casi mil años, esta fue la iglesia más grande del mundo. Su tamaño es tal que podría contener fácilmente la Catedral de Notre-Dame de París. En la actualidad es considerada como uno de los mayores exponentes de la arquitectura bizantina, donde se mezcla el estilo griego y romano temprano con marcadas influencias orientales. Para construir Santa Sofía, Justiniano hizo traer materiales de todo el imperio y fueron necesarios 10.000 hombres que trabajaron a diario durante seis años. La obra se completó con variados frescos y mosaicos que representan a la Virgen María, a Jesús, santos y emperadores, y una cúpula central de 31 metros de diámetro. Sin duda, uno de sus elementos más destacados. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano conquistó Estambul y el sultán Mehmet II transformó la iglesia en la primera mezquita imperial de Estambul, ordenando cubrir los íconos cristianos. Su función como mezquita duró hasta la proclamación de la República de Turquía, a comienzos del siglo XX, cuando el primer presidente, Kemal Ataturk, la convirtió en un museo. Santa Sofía es uno de los sitios turísticos más importantes del país. Solo en el año 2015 registró 3 millones y medio de visitantes. Salimos de Santa Sofía y de verdad que es impresionante. O sea, cuando uno está adentro y ve toda esa historia frente a sus ojos, por supuesto que entiende por qué, ¿no es cierto? Este es uno de los grandes emblemas de este país. Así es que nada, es un recomendable por donde ustedes lo miren. Cruzamos la plaza y vamos a la mezquita azul. ¡Vamos! Como capital del Imperio Otomano, hasta 1923, Estambul fue durante siglos un verdadero bastión musulmán dentro de Europa. En la actualidad, este legado aún permanece vigente y el Islam continúa siendo la fe mayoritaria en el país, seguida por un 96% de sus habitantes. En todo Turquía existen casi 83.000 mezquitas y solo en Estambul más de 3.000. De estas, la mezquita azul es una de las más importantes por su pasado histórico y arquitectónico. Muestra del esplendor del Imperio Otomano. Aquí estamos llegando a la mezquita azul. Y cerca de la mezquita azul, o cerca de Santa Sofía, es donde yo les recomiendo que ustedes alojen, porque así pueden recorrer todo caminando. De hecho, no es necesario arrendar un auto para recorrer Estambul. Para salir de Estambul, sí, se los recomiendo. Pero para recorrer Estambul, un taxi todo el rato, o caminando. Entremos a la mezquita. Esto tiene la particularidad de ser una mezquita, me refiero a que funciona, un lugar de oración, y un gran atractivo turístico. De hecho, miren acá, miren qué interesante, cómo se están lavando los pies, las manos, porque los musulmanes creen que uno tiene que entrar limpio al lugar de oración, porque es un lugar santo. Y esto es una característica típica, típica, típica de todas las mezquitas. La gente se lava antes de entrar. Y aquí hay una hilera de andar a unas 12, 15 personas limpiando todas las impurezas del cuerpo antes de, por supuesto, entrar a este lugar sagrado. Salimos del sector donde la gente se lava, de los lavaderos, por así decirlo. Y aquí estamos entrando. Y claro, es un patio enorme, con una cúpula preciosa. La mezquita azul fue construida entre 1609 y 1617 durante el reinado del sultán Ahmed I. Cuando tenía solo 19 años, las fuerzas otomanas, bajo su mando, fueron derrotadas por los persas y austriacos y ordenó, entonces, levantar este monumental edificio para apaciguar la ira de Alá y, de paso, superar la magnificencia de Santa Sofía. Durante la era otomana, las mezquitas no se limitaban solo a un lugar de adoración. Eran verdaderos núcleos de la vida social, con edificios adicionales destinados a varias funciones. Esta, en particular, tiene una superficie de 7000 metros cuadrados e incluía un hospital, un comedor de caridad, una escuela primaria, un bazar, una tumba para los miembros de la familia real e, incluso, un centro de estudios astronómicos. En muy pocas ciudades del mundo uno tiene la posibilidad de acercarse al Islam de esta forma, tan cercana, tan bonita. Yo creo que esa, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que este es uno de los grandes atractivos que tiene Turquía y es que es un país musulmán donde está abierto a todas las religiones, a todas las personas que quieran visitarlo. Entonces, abren sus mezquitas. Por supuesto que no es la hora de oración, ¿no es cierto? Entonces, en la hora de oración, en este mismo patio, se ponen, por supuesto, que todos los creyentes en dirección hacia la Meca a rezar. Entrada de oración. Y en estos momentos dice que la mezquita está cerrada para los visitantes, o sea, para las personas que no profesan el Islam. Y, por supuesto, que los creyentes pueden entrar sin ningún problema a rezar, pero los que no somos parte de esta religión nos quedamos afuera y podemos observar esta hermosa realidad desde acá. Pero hasta aquí llegamos. Solamente los que profesan el Islam pueden entrar. Así es que nosotros, nada, vamos a seguir recorriendo. Dejamos la mezquita azul atrás y seguimos recorriendo Estambul. El centro de la ciudad es un verdadero museo vivo al aire libre, donde la historia y la modernidad se funden perfectamente entre sus calles. El Gran Bazar es uno de los mejores ejemplos. Fue construido en 1461 y hoy sigue vigente como uno de los mercados más importantes del país. Casi 400.000 personas visitan cada día sus 5.000 tiendas, donde se puede encontrar cerámica, joyas, alfombras, bordados, especias y, por supuesto, antigüedades. Hoy, sin embargo, hay una inusual baja afluencia al Gran Bazar y es porque llegamos aquí pocos días después del intento de golpe de Estado en julio de 2016, hecho que afectó el flujo turístico durante algunos días. Otro imperdible en Estambul es navegar por las aguas de El Bósforo, un estrecho que une el Mar de Mármara con el Mar Negro y que a la vez divide la ciudad en una parte europea y otra asiática. Esa es la parte asiática de Estambul y nosotros ahora estamos en Europa. Esa característica la usan desde la vereda del turismo y la explotan. Este es uno de los pasos más transitados del mundo y crucial para el comercio del petróleo con un tráfico marítimo aproximado de 48.000 buques por año sin incluir el flujo local. Solo por 3.000 pesos chilenos se puede navegar una hora contemplando los imponentes fuertes, magníficos palacios y las lujosas construcciones de sus orillas además de los históricos puentes que unen ambos continentes. Felices, contentos de estar acá de poder mirar Estambul desde otra perspectiva. Esperamos llegar al muelle y seguimos recorriendo este maravilloso lugar. Luego de visitar las postales más características del país nos alejaremos algunas cuadras del centro para explorar un auténtico mercado local en el tradicional barrio de Eminoro. Estamos en el centro de Estambul entonces acá llegan turistas por supuesto a sacar fotos de la ciudad pero también que la gran mayoría de gente que ustedes ven acá están los locales me refiero acá es donde viene la gente que vive en Estambul entonces uno puede ver comercio local comida local sabores locales olores locales vestimentas locales vamos a dar una vueltecita para ver cómo es el mercado los callejones y la comida de Turquía pero miren la imagen conocer mercados o ferias en Turquía es una buena opción si se tienen algunas horas libres antes de un tour y sirve además para compartir con la gente local en Estambul hay varios y en la mayoría se pueden encontrar frutas y verduras frescas puestos de comida pequeños restaurantes y tiendas de artesanía todo mucho más barato que en los mercados destinados a los turistas aquí está lleno 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 de gente y la mayoría de la gente no son turistas son gente que vive en Estambul y esto ¿esto es dulce? ¿es dulce? ¿ah? ¿un litro? ¿a ver? ¿y qué es esto? ¿qué es el nombre? sweet 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 mmm 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 se queda rico es una masa dulce tostada con sabor a miel ¿qué ganas a él cómo se llama? ¿sabes el nombre? ¿el nombre? ¿el nombre? no hablo en inglés no hablo en inglés ¿sabes el nombre de esto? Lokma 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 perfecto Lokma es increíble es delicioso me gusta Lokma esto es típico de la Turquía ¿no? sí Lokma 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 perfecto dulce como el azúcar puro exquisito uno de los propósitos de recordar Turquía es probar sus sabores yo creo que Turquía es famoso por su gastronomía por lo mismo bueno ¿no? bueno thank you very much thank you ya y más encima barato este potecito vale una lira turca que son algo así como 250 pesos chilenos a la gente que le gusta la foto yo creo que este es el paraíso obviamente atestadísimo pero estas son las cosas que uno disfruta estas son las cosas que uno recuerda oye aquí hay más gente que en el partido de Chile en el nacional en una urbe de casi 14 millones de habitantes esta imagen es algo frecuente sobre todo en Eminono una de las zonas más antiguas que data desde la fundación de Constantinopla hoy es un barrio lleno de vida dedicado principalmente al comercio y aunque aquí viven solo 30.000 personas durante el día transitan casi 2 millones miren que bonitas las cafeteras super cafeteras miren que bonito bueno entonces uno pone el agua caliente acá el café adentro super bueno como cuánto para esto el agua caliente el agua caliente el agua caliente dice 75 porque está hecho a mano esta cuesta en 10 10 liras claro esta cuesta en 10 super bonito vamos a ayudarnos una yo creo ya vamos a ayudarnos ok 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 vamos a ayudarnos una cafetera Gracias. Sigamos recorriendo a lo que vinimos. Una de las cosas más interesantes, creo yo, de recorrer este tipo de lugares en la comida, ¿no es cierto? Y acá, miren lo que tienen. Y en Turquía los kebabs son unos clásicos. Este tipo de cocción es típico árabe, uno lo ve en Egipto, más que típico árabe es de esta parte del mundo y es un gran trozo de carne, en este caso de pollo, y este trozo de carne va girando sobre esta llama que puede ser a gas, a leña, qué sé yo. Miren, tortilla, ahí está el chicken, el pollo y trae pollo con vegetales. Bacán. Puede ser en pan o puede ser en una masa tipo tortilla como de taco, tipo mexicana, en ambas versiones. y obviamente es súper barato, o sea, vale 1500 pesos. Comer por 1500 pesos en Europa es un regalo. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar local, porque estamos comiendo en la calle, porque estamos respirando el color, los sabores locales. Y aquí está po, miren. Perfecto. Buena po. Bien. Agua. Agua. ¿Ya? Perfecto. Tienen el agüita, uno come parado en la esquina. Está perfecto. Good. Este es el best, best, best ekje, de Istanbul. Best. Best. Best of the best. Ah, best of the best. Best of the best. Lo mejor de lo mejor. No? Lo mejor. Lo mejor. De lo mejor. De lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Best of the best. Vamos a comernos el kebab, el mejor kebab de Turquía, para seguir recorriendo este país maravilloso. Salud, chiquillos, con nuestra agua y con nuestro kebab. Luego de conocer Estambul y terminar de encantarnos con los colores y sabores del mercado de Minonu, iremos hacia nuestro próximo destino, el sitio arqueológico de la ciudad de Éfeso. Para llegar, viajaremos en auto 538 kilómetros al sur, hacia el distrito de Esmirna, cerca del mar Egeo. Una opción recomendable, si es que, como nosotros, vienen de Estambul, es parar en Selkuk, la ciudad más próxima a Éfeso. Esta cuenta con una amplia capacidad hotelera, alojamientos desde 30.000 pesos por persona a la noche y opciones de tour diarios hacia los distintos sitios turísticos. Éfeso debe ser el centro arqueológico más importante, me atrevería a decir, de Turquía, pero lejos. De hecho, este centro arqueológico está dentro del circuito turístico de Turquía. O sea, la mayoría de las personas que vienen hasta este país, hacen, por supuesto, Estambul, Estambul, la capital, Éfeso, y después se van, no es cierto, a Cappadocia. Ese es como el recorrido. Y estas son las tiendas que, como en todo el mundo, afuera de los grandes sitios turísticos, está lleno de tiendas, cafés, donde venden souvenirs, qué sé yo. Para todos los turistas de todas partes del mundo que vienen, por supuesto, hasta Éfeso. Por fin estamos entrando a Éfeso. Esta es una ciudad súper importante porque por acá pasaron las principales civilizaciones o imperios de Europa. Y miren, por favor, dónde llegamos. Éfeso fue una urbe griega de Asia Menor fundada aproximadamente en el siglo XI a.C. Fue construida cerca del río Caistro, desde donde se creó un puerto artificial que salía al mar Mediterráneo, llegando a ser el enclave marino más importante para los productos que se comerciaban entre Asia y Europa. Debido a su importancia estratégica, Éfeso fue conquistada por persas, macedonios, y vivió su época de esplendor bajo el dominio romano, a partir del siglo II a.C. Miren, por favor, lo que es esto. Claro, aquí nos metemos en la historia de siglos y siglos y siglos atrás. Este es el gran teatro. No, y es maravilloso. Después de Roma, Alejandría y Antioquía, Éfeso llegó a ser la ciudad más importante del Imperio Romano y centro económico, social y político de Asia. Su población superó las 250.000 personas. Para albergar a tanta gente, fueron construidos numerosos edificios públicos y otros fueron ampliados como este enorme teatro. En Turquía se pueden recorrer en forma super tranquila todas las atracciones turísticas. No tiene ese agobio que tienen las grandes atracciones del mundo. No sé, les hablo del Coliseo, de la Estatua de la Libertad, de la Torre Eiffel. Turquía se puede recorrer caminando tranquilo, todo el mundo te ayuda, nadie te molesta. Y aquí estamos entrando ya. Se pasó. Oh, miren el tamaño de las piedras. Qué buena. Miren, por favor. El teatro era una de las edificaciones más importantes de una ciudad romana y el de Éfeso no es la excepción. La construcción inicial data del siglo III a.C., durante el dominio macedonio y luego fue ampliada bajo el gobierno del emperador romano Claudio en el siglo I, quien dotó al teatro de una capacidad para 25.000 espectadores. ¡Qué buen lugar! Estos eran como los puntos de reunión de las ciudades, como los grandes puntos de encuentro. Tenerlo abierto para que la gente lo conozca, lo pueda recorrer, es un lujo. Y aquí están todas las bancas, entonces se sentaban así, 25.000 personas. A que los gladiadores se mataran en Cheiva, espada limpia. No solo gladiadores se batieron a muerte en esta arena. El uso del gran teatro servía tanto para el entretenimiento, con peleas de animales y obras de teatro, como también para discutir asuntos filosóficos, políticos y religiosos. Incluso San Pablo, quien se estima vivió en Éfeso durante tres años en el siglo I, predicó en este mismo lugar e irradió desde aquí la fe cristiana a distintos puntos de Asia. Vamos a bajar hasta la planicie misma. Ven que acá hay familias, niños, pololos, pololas, gente de todas partes del mundo, gente local, extranjera, se escuchan acentos turcos, acentos ingleses. Venen con los niños, hacen ahí como que están... Claro, viejo. Y es que aquí se tocaba música. Súper bonito. Yo creo que ustedes ya se han podido hacer una idea de lo que es recorrer este lugar familiar, histórico, cultural. Vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar. Está en la entrada, que es uno de los highlights, de los puntos más importantes de esta ciudad arqueológica, para seguir conociendo juntos Turquía en maravillas del mundo. Vamos. Producto de varios sismos a lo largo de su historia y su posterior abandono debido a plagas, asedios e incendios, Éfeso pasó de su esplendor a una de las mayores colecciones de ruinas grecorromanas en el Mediterráneo. De estas, solo un 15% han sido excavadas y muchas de las que hoy están en pie han sido reconstruidas para devolver a la ciudad parte de su antigua gloria. Seguimos recorriendo. Seguimos recorriendo. Y miren dónde llegamos. Esta es la famosa biblioteca de Celso. Tiberio Julio Celso era el cónsul de Roma y gobernador de la provincia de Asia. Cuando él murió, el hijo comenzó a construir la biblioteca sobre su sepulcro. Y el hijo murió y la terminó de construir la biblioteca el nieto de Tiberio. ¿Cuándo se preguntarán ustedes de qué año piensan que es esto? Esto tiene casi 1900 años de historia. Fue terminada en el año 125. ¡Vamos a verlo! La grandiosa fachada de la biblioteca de Celso era la entrada a un espectacular edificio de 17 metros de alto y dos pisos, que resguardaba más de 12.000 escritos, un verdadero centro de conocimiento de la antigüedad. Los libros en esa época consistían en rollos de pergamino escritos a mano y eran extremadamente preciados, por lo que la colección de este lugar llegó a ser una de las más grandes del mundo, junto a la biblioteca de Alejandría en Egipto. Esta es la biblioteca. ¡Qué bonito! Y miren los pilares, la estatua. No, esto está... y todavía está tallado. Piensen que esto tiene, les repito, casi 1900 años de historia. O sea, el peso histórico que hay acá, por supuesto, que es enorme. Lo que me llama más la atención es que esto esté completamente abierto. Se fijan que las estatuas están degolladas y eso es por las distintas invasiones que ha tenido a lo largo de su historia. Se cree que la biblioteca fue destruida casi por completo en un incendio en el año 262. Solo quedó la fachada. En 1970 comenzaron las labores de reconstrucción. Lo que vemos hoy en día es fruto de un trabajo de ocho años que incorporó varias copias de las piezas auténticas, como las cuatro estatuas principales, llevadas a museos de Europa a principios del siglo XIX. Yo creo que ustedes se pudieron hacer una idea de lo que significa este lugar. De verdad que tiene una carga histórica impresionante. Y nada, yo creo que nos queda mucho Turquía por delante. De verdad que ha sido un país que nos ha recibido con los brazos y el sol muy abierto. Así es que estamos felices. Vamos a seguir recorriendo este maravilloso país. Tomamos el auto y nos seguimos moviendo por Turquía. En Maravillas del Mundo. Empapados de la historia y cultura de Turquía, nuestro plan ahora es ir hacia el este, a la región de Cappadocia. A mitad de camino, a 200 kilómetros al sur de Selcuk, decidimos desviarnos y conocer Pamukkale, uno de los parques nacionales más famosos del país. Queremos descubrir la razón de su popularidad. Ya, aquí vamos subiendo y hago. Hacia la entrada del parque. Yo creo que va a estar súper bonito. Entrar a Pamukkale cuesta 35 liras turcas. Es algo así como 8 mil pesos chilenos por persona. Vamos a sacarnos las zapatillas. ¿Por qué? Porque desde acá, en adelante, uno no puede entrar con zapatillas. Tiene que entrar necesariamente con los pies descalzos. Una vez sacados los zapatos, hacemos el ingreso. ¡Vámonos! ¡Bacal! Pamukkale quiere decir en turco castillo de algodón. Y a primera vista, así lo parece. En realidad, hace casi 5 millones de años, los movimientos de placas tectónicas en esta zona causaron la aparición de fuentes de aguas termales con un alto contenido mineral. Al bajar por la ladera de la montaña, se solidificaron y crearon capas blancas de piedra caliza y travertino en forma de piscina. Un proceso natural que continúa hasta hoy. Todo blanco, impecable, limpio, familiar, con estas formaciones geológicas, minerales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren... Y yo el padarote sin trajeaño. ¡Vámonos! Acá hay otras piscinas. Y allá arriba hay otras. De verdad, el lugar es impresionante. El color del agua, el color de la montaña blanca, el agua calipso, parece una piscina. Me refiero, parece el color de una piscina de las que hay en las casas. De verdad que es impecable. Es transparente. Es como la fotografía perfecta de lo que uno se podría imaginar. Como una perfecta piscina en un paisaje como si estuviéramos en otro planeta. Así es que ya saben, para los que vengan a Turquía, anótenlo. Primero, se puede venir en auto desde Estambul. Es pique, sí, es pique. Todo el día, sí, todo el día. Pero vale la pena todo el rato. Todo el rato vale la pena, porque este lugar es único. Pamukkale funcionó como un afamado centro termal entre los antiguos griegos, quienes fundaron, en la parte más alta de la montaña, la ciudad de Hierápolis. Y le asignaban a sus aguas propiedades terapéuticas otorgadas por Asclepio, dios griego de la medicina, y su hija, Higía, diosa de la salud. Seguimos subiendo. Este es como, así, si ustedes me preguntan de mí, es como si fuera un parque acuático, pero natural. Miren el niño, ¿cómo está? ¿Buena? ¡Buena! 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 ¡Buena, oso, hijo! ¡Está feliz! Y es que, claro, miren, imagínense venir con su familia para acá. Porque es único en el mundo. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir tomando este sol maravilloso con este viento que nos refresca con el agua, con lo blanco, con las montañas con un país que de verdad es impresionante como lo es Turquía Sacamos un par de fotos y seguimos avanzando, vamos Turquía sin lugar a dudas enamora a primera vista y nuestro siguiente destino, situado 600 kilómetros al este de Pamukkale promete ser un verdadero festín para los sentidos Es la región de Cappadocia, en el centro del país donde haremos las últimas dos paradas de la ruta la ciudad subterránea de Derinkuyu y el vuelo en globo aerostático sobre el Valle de Goreme Comienza un nuevo día en Turquía Estamos en la zona de Cappadocia, ustedes ya saben y lo que queremos hacer es recorrer el sector Súper importante ¿Cómo hacerlo si ustedes quieren venir para acá? Ustedes pueden venir en bus a Cappadocia, pueden venir en avión a Cappadocia o pueden venir manejando a Cappadocia Yo les recomiendo, y esta es mi humilde opinión que si vienen manejando es mejor porque el sector de Cappadocia es enorme Entonces hay atracciones que quedan a 100 kilómetros, a 20 kilómetros, a 50 kilómetros y si ustedes no tienen auto van a tener que contratar tour necesariamente para conocer cada atracción En cambio, si ustedes arriendan un auto y bajan cualquier aplicación de mapa como lo hago yo bajo una aplicación de mapa y me guío con el iPad pueden navegar ustedes solos por los países y no necesitan contratar guía que por supuesto que es mucho, pero mucho más caro Entonces, ¿cuál es el plan? Queremos hoy día tomarnos todo el día para recorrer la famosa ciudad subterránea de Derincuyo Así es que nada, estamos felices, contentos empezando el día vamos a conocer las ciudades subterráneas de Cappadocia Turquía ¡Vamos chiquitos! Entremos y veamos cómo es, por aquí llegamos ya Se cree que los primeros asentamientos en esta zona corresponderían al pueblo hitita en el siglo XII antes de Cristo Al igual que el resto de Turquía la región de Cappadocia ha sido desde la antigüedad parte importante de la ruta comercial que une Asia y Europa y grandes potencias como griegos y persas se enfrentaron por su control Para escapar del peligro que suponía estar en medio de permanentes conflictos por la tierra los hititas decidieron protegerse viviendo bajo la superficie en ciudades subterráneas Se supone que esto fue habitado por cientos y cientos de años y aquí vivieron miles de personas lamentablemente no hay tanta información para saber si esto es una pieza, un altar no se sabe no se sabe los arqueólogos de hecho están en eso en otras ciudades, de hecho se han descubierto nuevas ciudades en el área y las tienen cerradas uno puede visitar solo el 25% de esta ciudad el resto está cerrada, están tratando de entender pero es increíble porque tiene varios pisos por supuesto y la profundidad máxima son casi 80 metros para poder formar sus ciudades subterráneas y el resultado es esto son kilómetros y kilómetros y kilómetros de piezas, pasillo, habitáculo Derinkuyu, cuyo nombre en turco significa pozo profundo es una de las 37 ciudades subterráneas de la región de Cappadocia aprovechando lo blando del suelo volcánico de esta zona aquí se excavó un intrincado sistema de cuevas artificiales de más de 20 niveles que llegó a albergar a cerca de 10.000 personas esto está súper bien preparado para recibir al turista ¿saben cuánto cuesta la entrada? vale como 7 euros más o menos como casi 6.000 pesos chilenos a partir del siglo III, durante el imperio romano las ciudades subterráneas de Cappadocia se convirtieron en el nuevo hogar de los cristianos que llegaron huyendo de la persecución religiosa de Roma seguimos bajando y aquí podemos ver estas ruedas de piedra son todo esto dentro del contexto de la persecución a los cristianos entonces si llegaban a descubrir el piso de arriba pescaban, imagínense que entran entonces pescaban esto movían la rueda y tapaban acá entonces no podían acceder hacia abajo ¿se fijan? gigante, pesarro, cosa increíble durante siglos durante siglos el cristianismo prevaleció como la fe principal en la región según las evidencias de varias iglesias y monasterios excavados en las ciudades sigue el camino, miren por favor donde estamos claro, y cuando uno habla de la persecución cristiana digamos una cosa es leerlo y otra cosa es verlo y estar acá y entender que acá la gente vivía, vivía digamos church, acá se supone que está la iglesia claro, yo creo que aquí debemos estar fácil yo creo que unos 50, 60 metros de profundidad y esto es una ciudad tiene iglesia, pasillos, piezas, sistemas de ventilación y entradas y salidas particularmente solamente esta ciudad tiene más de 600 salidas 600 y les repito aquí podían dormir habitar o vivir 10.000 personas aproximadamente 10.000 es harto y esta era la iglesia cristiana por supuesto hecho de, no es cierto de esta mezcla de ceniza con lava aunque las ciudades subterráneas contaban con todo lo necesario para vivir y protegerse durante largo tiempo la mayoría no estaban pensadas para ser habitadas por siempre solo en casos de peligro y aquí sigue hacia allá ¿no es cierto? pero acá hay otro paseo claro y aquí llegamos a una pieza ¡oh! allá está la luz vamos a ver claro aquí está como el sistema de ventilación y allá arriba se ve el cielo un puntito y luz bacán es como un tubo una chimenea por así decirlo que buena ya sigamos recorriendo vamos la luz hemos estado yo creo que una hora y media tal vez dos horas dando vueltas por la ciudad subterránea y nada los pilares el material con el cual fue construido que es parte de la historia de este lugar donde los cristianos caminaron hace cientos de años de verdad que es no es super bonito o sea es un recomendable y esto es parte del recorrido es nuestra entrada ¿no es cierto? a Capadocia volvemos a subir a la superficie y seguimos recorriendo este país increíble ¿dónde? en maravillas del mundo ¡vamos! en sus casi 300 kilómetros cuadrados de superficie las pronunciadas montañas de la región de Capadocia albergan ejemplos únicos de ciudades excavadas en roca explorando las carreteras es posible ver el impactante horizonte dominado por cumbres horadadas como chimeneas que dan cuenta de la presencia del hombre durante cientos de años en este lugar muchas de las grutas artificiales aún conservan su identidad como iglesias monasterios casas bodegas y hasta establos para animales hoy deshabitadas pero que crean una atmósfera mágica donde la imaginación corre sola y y y y y y y después de recorrer más de 1500 kilómetros de una ruta apasionante por Turquía nos acercamos finalmente a nuestro gran objetivo sobrevolar el Valle de Goreme para realizar el viaje hay que llegar al pueblo del mismo nombre ubicado 35 kilómetros al norte de Derincuyo son las 3.40 de la mañana estamos saliendo hacia el famoso tour de los balloons de Cappadocia queremos mostrar como es en verdad todo el recorrido desde que te pasan a buscar el hotel hasta que te suben arriba de estos globos aerostáticos balloons para poder ver el amanecer que es una de las grandes gracias que hay en este sector de Turquía digamos así que vamos y queremos mostrarles todo para que ustedes hagan una buena idea de como es este tour que es uno de los más famosos del mundo vamos aquí están todos los turistas que deben de ser yo creo que unos 30 que están tomando desayuno, un cafecito, unas galletas, un sanguchito que la misma empresa obviamente preparó para todos los turistas que le repito vienen a hacer el tour a Cappadocia y acá ya están empezando a inflar el globo y ese canasto es el canasto donde la gente se sube y acá le están tirando aire y ahí se está inflando impresionante super importante por supuesto que el capitán tiene todas las certificaciones del mundo y lo que hacen ellos es que sube el globo como les digo para donde los tira el viento el globo se va y el capitán tiene la capacidad de poder bajarlo cuando él estime conveniente ¿cuánto dura un paseo como este? una hora en promedio puede ser 55 minutos una hora una hora diez depende del viento porque hay que aterrizarlo yo les recomiendo que si ustedes van a venir hasta acá se tienen que dar por lo menos dos tres días de margen para poder hacer esto es decir si ustedes llegan el lunes a Cappadocia dense martes miércoles y jueves tres días de margen es suficiente para poder realizar esto cosa que si el martes no sale puedan hacerlo el miércoles si el miércoles no sale puedan hacerlo el jueves ahora que ya está amaneciendo se pueden ver los balloons miren que bonito el panorama cómo le están entonces se está inflando no es cierto y está girando qué bonito súper súper destino miren máximo de pasajeros 28 28 y ahí está el capitán bienvenidos muchas gracias su nombre Murat Claudio bienvenido 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 dos personas aquí perfecto uno aquí ya ahí están administrando los pisos de los de los globos bienvenido 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 aquí estamos todos dentro el capitán está hablando de la posición de aterrizaje que es súper importante dice que tienen estas cuerdas acá entonces para atravesar hay que agacharse y afirmarse a estas cuerdas dice que lo más importante es landing position oigan van a sacar la foto picture picture ah buena picture 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 y estamos en el aire chao see you tomorrow las inusuales montañas de la región de capadocia donde se encuentra goreme tienen su origen hace miles de años la lava de numerosas erupciones volcánicas cayó sobre las montañas y luego la acción de los ríos el viento y la lluvia las moldeó el resultado es un conjunto de caprichosas formaciones que parecen sacadas de un paisaje lunar oye ya despegamos ya po oye ya despegamos ya po y nada la imagen es de otro planeta o sea ahora pueden ver ustedes todos los globos en el aire los globos aerostáticos no es este es un paseo así de lujo es pura paz deben de ser unos 30 o 40 globos todos volando con el viento en la misma dirección por supuesto miren esto es como de otro planeta al fondo yo creo que una de las sensaciones más distintas que he tenido un momento pero lejos, lejos una paz, una emoción así son de estos sentimientos que te aprietan el pecho así que te sobrecogen eso es de verdad que es una experiencia mágica mágica a más de mil metros sobre el suelo se puede apreciar en toda su dimensión esta zona llamada Valle del Amor y sus estructuras rocosas únicas aquí estamos aterrizando y ahí si se fijan están todas las camionetas que son las mismas camionetas que nos fueron a buscar al hotel pero de todas las compañías por supuesto repartían el sector de aterrizaje para recibir a los turistas ya debemos de estar yo creo que unos 20 o 25 metros del suelo y esto está terminando ahí vamos a aterrizar como se hace ¿están desfriando los glóbulos? ¿están desfriando los glóbulos? oye una súper experiencia ¡ya nos vamos a bajar ahora! ya nos vamos a bajar ahora ya nos vamos a bajar ahora ya nos vamos a bajar ahora no es bueno, ahí vamos a bajar Están desinflando el globo los compadres ¿Cómo se hace así? ¡Qué buena! Miren como lo están pisando Y me dijo, ven, 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 ayúdame Lo están pisando Para sacarle el aire Por el otro extremo ¡No, se pasó! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! Así, así Miren como todos los turistas Al final están ayudando Todos estos turistas son los que estaban En el globo Y que vinieron a ayudar también Yo creo Que mejor final que este La vida es imposible Recorrimos un país maravilloso Conocimos gente increíble Sacamos las postales Más lindas, al menos que Pudimos De este maravilloso país Llamado Turquía Con todos los baloons Alrededor de nosotros Desinflándose En una mañana En los campos De Turquía Despedimos Maravillas del Mundo Nosotros Nos vemos la próxima semana En otro lugar Completamente Distinto Desde los campos de Turquía Despedimos el programa de hoy Esto fue Maravillas del Mundo Chao, chao ¡Gracias!